...de Noticiete, este martes 15 de diciembre, Ana Lucía Zurul la acompaña con toda la información que acontece en el mundo y en nuestro país. Sucede en las calles, y es que en diciembre los motoristas incrementa, y justamente no solo es en la ciudad, también es en el interior del país. Provial del Ministerio de Comunicaciones le informa que durante el recién pasado fin de semana, brigadas de Provial atendieron un total de 30 percances viales en las diferentes carreteras del país, que lamentablemente dejaron cifras de 15 personas heridas y 3 personas que fueron trasladadas a un centro asistencial. De hecho, en estos momentos aún se atiende un derrumbe a la altura del kilómetro 65 de la ruta al Atlántico, que mantiene bloqueados los dos carriles hacia el norte y el carril izquierdo hacia el sur. Es importante mencionar que en este sector hay un carril reversible habilitado de aproximadamente un kilómetro de largo. Se espera que durante las dos semanas restantes de diciembre aumente la afluencia vehicular. Es por eso que mantenemos puestos de control en las diferentes carreteras del país, reductores de velocidad, y esperamos que aumente la afluencia vehicular, tanto en la ruta interamericana a la CA1 Occidente, como la ruta al Pacífico, la CA9 Sur, sin dejar de lado la ruta al Atlántico. Recuerde que para emergencias se puede comunicar al 1520 de Provial. El incibume pronostica un ambiente soleado en horas del día, sin embargo, en horas de la noche las temperaturas bajarán. El área de incibume pronosticó para la semana del 14 al 19 de diciembre los efectos de un frente frío de características débiles, el cual generará descensos de temperatura en todo el país, incluso podrían presentarse lluvias en regiones del norte y Caribe. El paso de un frente frío de características débiles al norte de la península de Yucatán, esto estará favoreciendo a que ingrese viento norte con velocidades de 30 a 40 kilómetros por hora, para el día miércoles tiende a disminuir gradualmente, sin embargo, nuevamente para el jueves esperamos el acercamiento de otro frente frío, esto estará favoreciendo para que se presenten algunas lloviznas o lluvias de carácter disperso en inicios de semana y un poco más fuertes a partir del día jueves en regiones del norte, Franja Transversal del Norte y Caribe del país. Entre los departamentos más afectados por la época fría está San Marcos, el cual registró temperaturas de cero grados en los últimos días. Los descensos más bajos en temperaturas los hemos tenido en el altiplano occidental, hablamos del departamento de San Marcos, Totóricapán, Quetzaltenango, parte alta de Huehuetenango, donde este fin de semana estuvimos amaneciendo a cero grados, es muy importante informar a la población de que el frío persiste en horas de la noche y madrugada, importante que nos cubramos lo mejor posible, ya que preveemos para este mes de diciembre y enero temperaturas de seis grados bajo cero para el altiplano occidental, el altiplano central que comprende la parte de Tecpan, menos tres a menos uno y la ciudad capital siete a nueve grados. Por aparte, la Conred dio a conocer que durante el fin de semana pasado se atendieron a 144 personas en los ocho albergues habilitados por época fría. A la fecha se tiene un acumulado de 742 personas durante la temporada. Cinco de la mañana con 58 minutos, momento de hacer nuestra primera pausa, pero quédense en sintonía de Noticiete porque al regresar tenemos imágenes impactantes sobre cómo una pipa prendió en llamas. Con 35 minutos y tenemos información y con la finalidad de incrementar y atraer inversión al país, Guatemala suscribió un memorándum de entendimiento con los Estados Unidos. El presidente Alejandro Yamatei se pronunció por el acuerdo alcanzado con el gobierno de Estados Unidos, el cual viene a potenciar las inversiones y la generación de empleo, siendo la finalidad mejorar las condiciones sociales de la población. Esta clase de iniciativas, las que generan un cambio para una mejor calidad de vida en las personas y lograr con ello que se queden aquí, en su país, es lograr hacer de Guatemala ese muro de la prosperidad en donde los guatemaltecos, teniendo y encontrando las oportunidades en su país, no tengan que emigrar. Tengo la certeza que con el acuerdo que se firma el día de hoy, se fomenta la participación y el diálogo tan necesario entre distintos sectores, pero muy especialmente en el sector privado, en donde se potencian las oportunidades económicas y con ello mejorar las condiciones sociales de la población, a quien nos debemos y por quien debemos seguir trabajando incansablemente. El mandatario reiteró que las relaciones diplomáticas entre Guatemala y Estados Unidos suman esfuerzos en conjunto para la recuperación nacional y la mejora de las condiciones de vida de cada guatemalteco. Agradezco profundamente la labor realizada por los equipos de los ministerios aquí representados por alcanzar este acuerdo que marca el inicio de una agenda de trabajo y cooperación entre dos países amigos. Agradezco también al embajador William Popp que desde su llegada le imprimió, le impreso un dinamismo totalmente distinto a las relaciones diplomáticas entre Guatemala y los Estados Unidos, pero también a su equipo de trabajo por continuar preservando una prioritaria relación con Guatemala con quien seguiremos impulsando acciones claves tanto para nuestros países como para la región centroamericana. El memorándum de entendimiento fue suscrito en el Palacio Nacional de la Cultura por el canciller Pedro Brollo y el embajador de Estados Unidos William Popp. Y el embajador de los Estados Unidos y el ministro de Relaciones Exteriores de Guatemala se refirieron a la firma de este memorándum. El embajador de Estados Unidos William Popp se refirió al acuerdo alcanzado entre los gobiernos de Guatemala y Estados Unidos en el marco de la iniciativa América Crece, el cual está enfocado en temas de energía, infraestructura y tecnología. Como parte de este acuerdo, los Estados Unidos están listos para ayudar a todos los sectores de Guatemala a crear conexiones más sólidas y facilitar flujo de ideas. Porque compartimos con el gobierno de Guatemala el objetivo de construir un país más seguro y más próspero para todos los guatemaltecos. Antes de cerrar, me gustaría agradecer una vez más al señor presidente Giammattei y al señor ministro Brollo. Agradecemos a ustedes y sus equipos por impulsar la colaboración concreta entre nuestros países. El canciller Pedro Brollo reiteró la importancia que tiene para el país este memorándum de entendimiento con Estados Unidos, el cual viene a fortalecer la creación de empleo y acelerar el crecimiento económico. Es fundamental contar con alianzas estratégicas de actores de diversos niveles. Por esta razón, se hace aún más importante el evento de hoy, en el que a través de la firma de este memorándum de entendimiento, estamos fortaleciendo los históricos lazos de amistad con los Estados Unidos de América como uno de nuestros principales aliados. Pero del que además generarán condiciones aptas para favorecer a la inclusión del sector privado como motor de promoción de oportunidades económicas y generación de empleo. Este documento es un acuerdo marco que permitirá abrir otra ventana de oportunidad para realizar aportes que tiendan al logro de los fines establecidos para la recuperación nacional. A través de la cooperación técnica, se busca promover un intercambio de buenas prácticas, la identificación y facilitación de oportunidades de inversión y programas de creación de capacidad financiera en materia de energía, infraestructura y tecnología. El canciller comentó que el intercambio de conocimientos y experiencias entre las agencias de Estados Unidos y las instancias de gobierno y el sector privado será un instrumento el cual permitirá sumar esfuerzos para la recuperación nacional. Autoridades del Tribunal Supremo Electoral buscan ampliar la cantidad de estados en los que podrán votar los guatemaltecos que radican en Estados Unidos. Houston, Washington, Los Ángeles y Silver Spring, Maryland son los estados en los cuales los con nacionales radicados en Estados Unidos pudieron votar durante el proceso electoral 2019. Autoridades buscan que para las elecciones del 2023 los guatemaltecos en el extranjero puedan emitir sufragio en 10 estados. Hasta el momento no se ha establecido qué lugares se incluirán. De acuerdo a las lecciones aprendidas de este proceso el Tribunal Supremo Electoral, el Pleno de Magistrados busca fortalecer, divulgar y sobre todo invitar a los guatemaltecos que viven en el extranjero a que participen y construyan la democracia, en este caso eligiendo estas autoridades. Parte importante de estas lecciones aprendidas es que en un inicio fueron cuatro estados donde se realizaron, se busca ampliar este número para que un mayor número de guatemaltecos puedan en este caso votar y naturalmente cumplir con los procedimientos que se establezcan. Para ampliar el voto en el extranjero, autoridades del ente electoral instalaron una mesa de cooperación interinstitucional con representantes de la Cancillería guatemalteca. En la primera vuelta electoral del año 2019 votaron 500 guatemaltecos en el extranjero, en la segunda fueron 700. 6 de la mañana con 42 minutos, momento de hacer una pausa, pero recuerde que en Noticiete tenemos toda la información que usted necesita conocer. No nos canta, en Noticiete tenemos detalles acerca de la movilización que se espera para este 15 de diciembre con el pago de Aguinaldo. Es Rosmeri Ávila quien tiene detalles acerca de este tema. Gracias compañeros, buenos días y hay que tomar en cuenta que hoy 15 de diciembre milas de guatemaltecos reciben el pago del Aguinaldo. Todo esto conlleva una fuerte carga vehicular debido a que las personas tienden a movilizarse a distintos puntos del territorio nacional. Pero hay que tomar en cuenta que únicamente en la capital guatemalteca, información de la Policía Municipal de Tránsito da a conocer que al menos 900 mil vehículos se estarán movilizando en distintas zonas, pero principalmente en zona 1, zona 9 y zona 11 capitalina que son las áreas más comerciales. Esta será la tendencia de los próximos días tomando en cuenta las compras que muchas personas estarán realizando. Asimismo se ha dado a conocer que también tienden a incrementar los accidentes debido a la alta carga vehicular. Y en este sentido se da a conocer que diariamente el promedio de accidentes durante la época navideña es de 45 diarios. Y por lo tanto el número de personas que conducen en estado de ebriedad de esta cantidad es de un promedio de 25. En este sentido las autoridades de la Municipalidad de Guatemala dieron a conocer hace algunos días recomendaciones como para evitar contratiempos, por ejemplo, planificar y salir a tiempo de sus viviendas, también retirar dinero en lugares seguros, tomando en cuenta los hechos delictivos que tienden a registrarse, asimismo utilizar vías alternas. Y hablábamos precisamente del tema de seguridad y acá hay que mencionar que son cientos de agentes de la Policía Nacional Civil y los que estarán realizando distintos tipos de patrullajes, tanto entre el tránsito vehicular como en los alrededores de bancos o cajeros. En este sentido las autoridades dieron a conocer que es importante que usted no lleve una fuerte cantidad de dinero para evitar de esta forma perder la mayoría de su patrimonio en caso de que se registre un incidente de violencia o un asalto. También hay que tomar en cuenta que si usted va a retirar dinero de un cajero no debe de ir solo y si se registra un hecho delictivo en su contra, trate de alertar de forma inmediata a las autoridades. Así que son parte de las recomendaciones y la información que tenemos hoy, tomando en cuenta la fecha y que muchas personas reciben el pago del aguinaldo. Así que es mi reporte desde la calzada Roosevelt en donde ya se notan las complicaciones y la movilidad lenta, en este caso del tránsito vehicular. Así que es mi reporte y con esto regreso a Estudios. Muchas gracias por esta información, Rosemary. Ya he escuchado a usted, se prevé que al menos 900 mil vehículos circulen a partir de este martes 15 de diciembre debido al pago de aguinaldo. Así que usted tómenlo en cuenta porque el tránsito se complicará principalmente en horas de la tarde en zonas 10, ruta a El Salvador, calzada Roosevelt y calzada San Juan, donde están ubicados varios centros comerciales. Gracias a los cuerpos de socorro. Marvin García nos habla al respecto. Adelante Marvin con tu informe. Gracias compañeros allá en Estudios Centrales. Nos encontramos dentro de la cabina telefónica de los bomberos voluntarios donde ellos reciben cientos de llamadas diariamente, pero dentro de ellas también falsas. Y es que son aquellos menores de edad, inclusive adultos, que se dedican a broñar y llamar lastimosamente a este número 122 y esto complica el trabajo en ocasiones para todos los rescatistas que salen de una emergencia y al llegar ellos es broma por parte de las personas que les llegan. Vamos a tratar de conversar con el portavoz de dicha institución para que nos pueda indicar sobre esta problemática que se incrementa en estos días. Muy buenos días, déjeme comentarle que estas épocas navideñas se incrementan las llamadas falsas. Hasta ayer tenían contabilizados los oficiales de recepción de emergencias 5.830 llamadas falsas que se recibieron el día de ayer, por lo que solicitamos a la ciudadanía en general, a los niños y a los padres de familia que por favor se abstengan de hacer estas llamadas porque recordemos que movilizar una unidad, dígase ambulancia, camión contra incendios o vehículos de rescate es deterioro del mismo, también deterioro del personal humano. Y en momento dado esta ambulancia anda en cierto lugar de la ciudad y desafortunadamente cuesta atender una llamada real. Y algo que usted ha dicho es de que las personas no solo llaman, gastan ustedes recursos y otro de los aspectos es de que ponen la vida de ellos en peligro. En efecto, claro que sí, desde que sale la ambulancia de la compañía ya el personal paramédico o bomberos van arriesgando la vida. ¿Por qué razón? Porque ellos tienen que ir zigzagueando para que les den día a los automovilistas y esto pone en riesgo la vida como usted lo ha dicho y es por ello que hacemos el llamado a la población en general para no hacer estas llamadas y poderles servir como ellos se merecen, con prontitud. Muchas gracias, Víctor. Ya escucharon ustedes. Algo que vamos a agregar es de que estas personas que usted ve y escucha también en cuanto a las llamadas que reciben es cantidad, pero en la mayoría son falsas. Y eso también, si esto fuera poco, algunas los llaman y los maltratan, los insultan. Y ellos en ocasiones tienen que defenderse y eso hace que bloqueen la línea del 122 y no le pueda dar la oportunidad a otras personas que sí necesitan la ayuda y esto se juega en la vida los voluntarios y ellos corren. Hay que recordar que en la Vuelta de Chilero también se dio una... que iban por un incendio y falleció uno de los elementos. Eso es lo que nosotros podemos indicar hasta este momento. En este momento, escuchen ustedes. ¿Han escuchado ustedes de esta forma? Es como ellos avisan. Cuando ya se da una de las llamadas positivas de alguna emergencia que se necesita, se está hablando de un incendio. En este momento, el parte de las luces lo indica color rojo porque es un incendio. El que se está dando la alerta en este momento desde esta cabina donde nosotros les estamos dando a conocer. Que se abstenga de estar llamando a esta cabina si usted en verdad no necesita a los bomberos voluntarios. Imágenes de Marlon Hidalgo, yo soy Marvin García. Regresamos a Estudios Centrales. Muchas gracias Marvin por este reporte. Hacemos el llamado a los guatemaltecos para que no realice llamadas falsas. Ya que ya conocíamos que hasta esta fecha, más de 15 mil llamadas falsas han recibido los cuerpos de socorro. Específicamente, solo los bomberos voluntarios. Así que por favor, a vigilar a los menores en casa que no realicen la fila desde horas de la madrugada para poder inscribir a sus hijos en un centro educativo ubicado en la zona 21. Este 14 de diciembre se realizaron las inscripciones de primer ingreso en algunos establecimientos educativos de nivel preprimario. Nuestro equipo visitó la Escuela Parvularia número 51. Aura Rosario Rosal de Mejía, ubicada en la colonia Justo Rufino Barrio, zona 21. Bueno, según algunos padres de familia, la escuela tiene un buen prestigio en el lugar y madrugaron para lograr obtener un cupo para sus hijos. Para que nos pueda comentar a qué hora vino usted, es el primero acá en la fila. Pues yo vine como a las una de la mañana pues para tener pues un cupo para mi hijo, para enseñarle algo pues que sí estamos. La expectativa por parte de los padres de familia persiste, ya que se desconoce cuándo tendrán que asistir los pequeños al centro educativo. Sin embargo, sea de manera presencial o desde casa, están listos para iniciar el ciclo escolar 2021. ¿Cómo es de este esfuerzo que hace como madre de familia? Pues bueno, como todos, ¿verdad? Tenemos interés a que nuestros hijos reciban la educación, ¿verdad? Por eso es que madrugamos, ¿verdad? Pero como miro por la distancia, es que hace largas filas, ¿verdad? Muy bien, muchas gracias. ¿A qué hora vino usted aproximadamente acá al lugar? Como a las seis más o menos. Mientras tanto, autoridades del Ministerio de Educación dieron a conocer detalles acerca del ciclo escolar 2021. El ciclo escolar de este 2020 cambió drásticamente desde el tercer mes del año, puesto que las clases en el sector público y privado se desarrollaron de forma virtual. Las fechas en las que ya iniciará el aprendizaje en el 2021 fueron oficializadas por la ministra de la Cartera de Educación, Claudia Ruiz, indicando que, pese a lo dicho, los colegios privados pueden iniciar el ciclo el mismo día que el sector público para que se puedan preparar de la mejor manera. En el sector privado se inician clases el 9 de enero. El ciclo lectivo inicia el 4 de enero. Y el calendario regula que las clases inician el 9 de enero del 2021. Es importante mencionar que en este acuerdo ministerial también, en el artículo octavo, hace mención de que los centros educativos, que así lo deseen, también pueden optar a el inicio de clases en el sector público. En el sector público vamos a iniciar el 15 de febrero. La ministra también informó sobre cómo podrían elaborar los centros educativos, tomando en cuenta la alerta COVID en cada municipio. Con nosotros hemos presentado nuestros protocolos para que cuando el municipio en el tablero de alertas esté en naranja y amarillo y verde, obviamente, los centros educativos puedan funcionar en un sistema híbrido. Pero cuando el municipio esté en el tablero de alertas en rojo, nuestras escuelas estarán cerradas y los niños estarán siendo atendidos en sus hogares. Mientras tanto, se conocieron los detalles de las inscripciones automáticas y así evitar aglomeraciones de padres de familia en escuelas. La inscripción en los centros educativos es automática. O sea, el sistema automáticamente genera la inscripción y los padres de familia no tienen que presentarse para reinscribir a los niños en el grado inmediato superior. Hacemos un llamado a los padres de familia. Si su niño está en una escuela primaria y pasa de primero a segundo grado, no tiene por qué presentarse a la escuela e inscribirlo, porque automáticamente se hace el proceso de reinscripción. Cuando son alumnos que puedan ingresar a la escuela por primera vez en las escuelas primarias para la inscripción para el primer grado, o básico y diversificado, que los jóvenes, los adolescentes y los jóvenes van a ingresar al ciclo que les corresponda, ya hay protocolos que han sido distribuidos en las direcciones departamentales para que los padres de familia con el debido distanciamiento puedan proceder ahorita en el mes de diciembre al proceso de inscripción. Conocíamos que en el sector privado arranca el ciclo escolar en enero. Sin embargo, la DIACO realiza las respectivas verificaciones respecto a denuncias en varios centros educativos. A la fecha, la DIACO contabiliza 475 sanciones contra colegios privados, por lo que se hizo una recomendación a padres de familia a estar atentos ante cualquier cobro escondido en el proceso de una inscripción. A través del departamento jurídico de la DIACO ha emitido 475 sanciones que a través del debido proceso se van a requerir esos cobros, ¿verdad? Por supuesto que ellos tienen ese derecho a defenderse y eso es lo que se les ha notificado para que ellos procedan a defenderse y de lo contrario, si no justifican esa situación, pues ya es requerido el pago de esa multa. Si esa multa no la hacen efectiva, pues los expedientes los trasladamos al abogado del Estado, que es la PGN, quien se encarga de darle seguimiento para el cobro de esas multas. Sin embargo, con el sistema híbrido de estudio, se dará un seguimiento a los nuevos cobros que estén autorizados por el Ministerio de Educación. Tenemos una mesa técnica de educación, sobre todo sobre la calidad educativa, y pues en ese análisis estamos en ver cómo va a ser el año 2021 y siempre vamos a estar haciendo ese tipo de verificaciones. Siete de la mañana con 40 minutos. Solo en el sector formal, el Banco de Guatemala reportó la pérdida de 60 mil empleos, sin contar a los trabajadores informales. Estas cifras reflejan un resultado negativo para la economía del país. Sí, al mes de septiembre estábamos observando que se habían perdido 60 mil empleos en la parte formal, es decir, las personas que cotizan al Instituto Guatebanteco de Seguridad Social. En la parte del sector informal, pues lamentablemente no hay datos. Definitivamente, digamos, perder empleo es negativo. Ustedes saben que más o menos 200 mil personas se integran nuevamente cada año a la PEA y una caída en el mismo, por lo que quiere decir es que el desempleo lamentablemente aumenta. Desde la reactivación de actividades para dinamizar la economía, el Banco de Guatemala informó sobre el crecimiento positivo para el sector de construcción y turismo, lo que permite crear expectativas económicas positivas a mediano plazo del 2021 del 3.5. El ministro de Finanzas comentó sobre los avances en las mesas técnicas establecidas por las modificaciones y recaudaciones al presupuesto del próximo año. Según el titular del Ministerio de Finanzas, Álvaro González Ritchie, en las próximas sesiones de la Mesa Técnica para Modificaciones al Presupuesto 2021, se prevén analizar normas presupuestarias, entre otras propuestas de varios sectores, incluyendo sociedad civil. Bueno, hemos tenido ya varias reuniones. El día de mañana tenemos una reunión, diría, bastante importante en el tema de las normas presupuestarias. Después de esto, ahorita vamos a sistematizar toda la información que hemos recibido. Vale la pena decir que a través de la página del Ministerio de Finanzas, como lo hemos estado divulgando, cualquier persona, la sociedad civil, personas particulares, tanques de pensamiento, pueden incorporar sus propuestas, sus observaciones, pedir una cita si así fuera necesario, para que nosotros con esta sistematización de toda la información, con el tema de las normas presupuestarias, haremos grupos con los diferentes ministerios, por ejemplo, en temas de seguridad alimentaria, temas de educación, temas de salud, temas de vacunación, inclusive, que es un tema importante, que otra vez recordemos que son alrededor de mil millones de quetzales, el monto que aproximadamente se ha destinado para esto, el cual debería quedar presupuestado para el próximo año, para que nosotros este año tengamos todas esas propuestas y ya pensemos las primeras semanas del siguiente año, tener claramente nosotros una propuesta que podamos llevar al Congreso. Esta información será sistematizada y algunas propuestas, como la aprobación de préstamos para financiar el 85% del pago de las vacunas contra el COVID-19, serán enviadas al Congreso de la República y con ello integrar algunos rubros del presupuesto 2021. La SAT informó que los 140 mil contribuyentes que recibieron placas de cartón serán los primeros en recibir las nuevas placas. A partir del 4 de enero del 2021, la SAT iniciará la distribución de nuevas placas, priorizando a usuarios con placas de papel y nuevos registros. Yo creería que en el mes de marzo va a ser la nueva licitación. Sí, todos los que transmiten una nueva placa y los que tienen de papel son los que, el grupo objetivo para empezar, y de ahí vamos a cambiarles a los que tienen de vinil. Así es. Sí, son más de 140 mil placas las que tienen de papel. Y ya tenemos eso estimado y tenemos un calendario de entrega y las entregas que vienen en camino responden a esas necesidades de cambio y entrega mensual de placas. Si usted es uno de los usuarios con placas de papel, preste mucha atención sobre cómo la SAT dará a conocer el procedimiento de solicitud. Nosotros en el 4 de enero vamos a sacar los anuncios en nuestras redes, pero los vamos a distribuir a todas las agencias para que se puedan acercar algunas agencias. Incluso estamos viendo otros métodos que se puedan entregar a estas placas. Estamos analizando ahorita si implementamos otros métodos que sean más fáciles la entrega. Recuerden que hay cita previa y con cita previa también pueden pedir su cita y entregarle las placas. Según el superintendente de Administración Tributaria, este año se percibió un incremento del parque vehicular, registrando por mes cerca de 15 mil motocicletas y 5 mil vehículos. A nivel nacional, y es que la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional informó sobre la coordinación de los centros de operaciones de emergencias en los lugares afectados por las tormentas Eta y Yota. El daño de cultivos fue evidente en todas las áreas afectadas por las últimas tormentas tropicales. Según el Ministerio de Agricultura, fueron más de 4 mil hectáreas con pérdidas de todo tipo, lo que también afecta de manera directa a la seguridad alimentaria. Sobre este tema, la CESAN informó de las acciones implementadas en los lugares con daños. De los eventos que se suscitaron durante el año sumado a la pandemia, más los eventos como el YETA y el OTA que se sumaron a esta situación, pues hay una agenda que hay que ir atendiendo en relación a la nutrición de los niños. En lo que concierne a la Secretaría, pues estamos trabajando en el fortalecimiento de los centros de operaciones de emergencia en cada uno de los municipios y departamentos para así ir viendo el avance en relación a los daños de cultivos y también a las familias en inseguridad alimentaria nutricional. Dentro de las acciones en los centros de operaciones de emergencia para fortalecer la atención a menores damnificados, la CESAN informó sobre la distribución de algunos alimentos. Hemos coordinado con el Ministerio de Salud para poder distribuir un alimento a los niños, ya hasta niños de 10 años, que es el alimento listo para el uso. Es un alimento terapéutico para niños con alguna situación en desnutrición. El Consejo Nacional de Áreas Protegidas y la Asociación Guatemala de Historia Natural firmaron un convenio de cooperación en busca de la conservación de animales rescatados. La conservación de la vida silvestre es un tema que durante años ha preocupado a las instituciones dedicadas a proteger al medio ambiente. Las recomendaciones de evitar poner en riesgo la vida de animales no son escuchadas por traficantes, momento en el que las autoridades accionan con su rescate y por ello entidades como CONAP y la Asociación Guatemala de Historia Natural firmaron el convenio de cooperación interinstitucional que busca resguardar dentro del Zoológico La Aurora a especies que han sido rescatadas. Hoy firmamos un convenio por medio del cual el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, tanto también el Zoológico La Aurora, podemos tener esas buenas muestras de colaboración. Acá contamos con un centro de rescate y con este convenio, como le digo, podemos reiterar esta buena comunicación que tenemos y estas muestras de apoyo que siempre encontramos en el Zoológico La Aurora. Lo que pretendemos con este convenio es poder tener en este centro de rescate específicamente un lugar en donde poder albergar a las especies que sean decomisadas o que sean entregas voluntarias por las personas y podamos encontrar aquí en el área metropolitana con un lugar donde se puede evaluar técnicamente y científicamente por medio de profesionales muy capacitados para ver si estas especies están en todas las posibilidades de volver a sus hábitats naturales y si fuera así, pues brindarles un tiempo necesario para que haya esa recuperación que necesitan y poder así insertarlos nuevamente a sus hábitats, como le comentaba. El presidente de la Asociación Guatemalteca de Historia Natural indicó que la conservación animal se debe enseñar a las nuevas generaciones para así aprendan a proteger la flora y la fauna del país. Hemos trabajado incansablemente por desarrollar la infraestructura y recintos para procurar todo el bienestar animal y el desarrollo de proyectos de conservación. También se ha convertido el Zoológico en un importante aliado para generar espacios y aportar recursos para la conservación y la recreación y educación de todos los guatemaltecos. Estamos pues todos muy contentos de la firma de este acuerdo que nos permitirá continuar contribuyendo con nuestro país y con el mundo a la importante labor de la protección de nuestra biodiversidad. Muchísimas gracias y sean todos bienvenidos al Zoológico. Con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, el Ministerio de Economía realizó el lanzamiento de una plataforma con la que se busca brindar apoyo a este sector. Además, esta herramienta nos permitirá tener un registro histórico del crecimiento digital de la empresa y poder evaluar de manera periódica los avances que han tenido en la misma. Como Ministro de Economía, estamos comprometidos a continuar brindando a las NIPIMES del país las herramientas necesarias para fortalecer sus capacidades y enlazarse de manera más competitiva a nuevos mercados. Esta iniciativa es una de las acciones que forman parte del Plan para la Recuperación Económica del país. El día de hoy ya se publica en la página del registro de prestadores de servicios, que ustedes la pueden acceder y verla, cuáles son los requisitos y cuáles son los procedimientos que deben seguir estos tres certificadores que ya se encuentran acreditados dentro del registro de prestadores de servicios de Mineco para poder darle a nuestros pobladores, a nuestros usuarios, la certeza de que esa firma va a seguir continuando con los estándares que ya tenía cuando era autorizada en forma presencial. Entonces, ese es el objetivo del día de hoy, acercar a esos prestadores a la población de una forma digital. A través de dichos sitios se espera dotar... Gracias por continuar con Noticiete. Tenemos información acerca de nuestros compañeros de Radio Cadena Sonora, quienes se encuentran entre la ruta de Alta Verapaz y Quiché, entregando y llevando una sonrisa a esos niños que necesitan un juguete en esta Navidad. Así que hacemos un enlace con ellos hasta allá donde se encuentran. Compañeros, buenos días. Muy buenos días, amigos de la Televisión Guatemala, del Grupo Alba Visión, canales 3711, 3723 y por supuesto de Radio Cadena Sonora, el brazo social del Grupo Alba Visión. Estamos hoy iniciando la segunda jornada en la entrega de los juguetes producto de la Maratón, que gracias a Dios y a usted, familia, a sus hijos, quienes llevaron y confiaron en Sonora, llegaron al parqueo el viernes, sábado y domingo, pues hoy la segunda jornada. Queremos indicar que ayer fue un día muy especial para todos, porque llegamos al lugar emblemático de la tragedia, de las tormentas, porque estuvimos en Queja, allá en este sector donde Queja significa mucha agua, ¿verdad, Alfredo? ¿Qué significa Queja? Lugar de muchas aguas, de muchos nacimientos y que al final de cuentas, lamentablemente fue lo que pasó factura a esta comunidad. Sí, Queja, mucha agua y allí se convirtió en un cementerio, pues digamos, lo más cerca posible. ¿Por qué razón? Porque por seguridad el paso está impedido hacia ese sector, así que se entregaron juguetes para más de mil niños, significa que dejamos unos 5 mil o 7 mil, ¿cuántos juguetes dejamos allí, Bayron Ruano? Sí, aproximadamente unos 5 mil, porque la cantidad de niños en ese sector, pues, se aglomeró y pues ellos también merecen tener una sonrisa en esta Navidad y por eso hoy iniciamos la segunda jornada para llevar más sonrisas. Más sonrisas, importante, Alfredo, porque Santa Elena está cerquita, les han dado posada a todos los de Queja, de hecho están allí albergados y por eso también los juguetes llegaron para los niños de Santa Elena. Las torrenciales lluvias de aquel entonces, de los primeros días de noviembre, dejaron prácticamente incomunicadas a todas estas aldeas, entonces la más cercana era la aldea Santa Elena a los habitantes de Queja, quienes fueron los que auxiliaron a los que evacuaron y les dieron de comer, a tal punto de quedarse sin nada, hasta que la ayuda llegó 5 días después, hasta que lograron entrar por distintas veredas. Así que en ese camino bastante angosto, con la tierra desgarrada, porque allí se vino el deslave, allí llegaron los juguetes, no fueron un juguete por niños, sino fueron quizás hasta 10 juguetes por cada niño, compartido entre Queja y Santa Elena los que les dieron posada. Así que estamos con Wilber Navarro. Wilber, importante la misión ayer que se cumplió, porque no solo fue en Queja y Santa Elena, sino también en otras comunidades aledañas. Así es, visitamos diferentes lugares que en esta oportunidad necesitan de una sonrisa, de alegrarles el corazón. Estamos en esta fecha especial. La misión de Radio Sonora ha venido hasta este punto, gracias al apoyo de ustedes que confiaron en nuestro trabajo estos tres días de recolección. Y aquí estamos entregando los juguetes y hoy nos toca el día más pesado, porque hoy nos toca descargar ese furgón que trae más de 30 mil juguetes. Yo aseguro que sí. Es interesante la jornada, Luis García, ayer compartiendo con Valeu, porque después de Queja llegamos a la aldea Valeu, pero nos encontramos con la sorpresa que aparte de los miles de niños de Valeu, porque no fueron solo 600 al final de cuentas, fueron casi mil niños, nos encontramos y nos topamos por casualidad con un albergue, ahí los de Sokichim. Sí, y cuando ellos se dieron cuenta de que estaban las unidades de Radio Sonora, de la Maratón del Juguete, pues también comenzaron a acercarse y se les tomó en cuenta la fila de niños, tanto de 5, 6, 7, 8, hasta 10 años, se veía ahí la alegría de ellos, satisfechos. Los padres de familia también que agradecieron a los demás guatemaltecos que enviaron estos juguetes en buen estado, muchos de ellos nuevos, y que ayer vimos esa felicidad en ellos, director. Exacto, dos niños, dos filas, una aldea de Valeu por la derecha, los de Sokichim por la izquierda, pero fue una armonía y una fiesta para ellos, ¿verdad, Raúl Morales? Pues yo creo que lo más importante es poder agradar a los niños con estos juguetes, siempre tenemos algunos simbólicos. Ah, simbólicos, a ver, a ver, ¿cómo dice? A ver, pónganlo en el suelo, quiero ver, quiero... Es algo importante que se puede dar a conocer porque se gana la confianza de los niños. Se gana uno la confianza de los niños y muchas veces ellos tienen así como un poco de temor, entonces nosotros con este tipo de juguetes lo que hacemos es ganarnos la confianza de ellos y entregarles en sus manos cada uno de estos juguetes. Este es el perrito simbólico que representa la Maratón del Juguete en su edición 36. Muy bien, 2020, y con esto nos encontramos, Juguetes Simbólicos, quiero recordar con mucho aprecio, con mucha nostalgia a nuestros buenos compañeros Neri de la Cruz y también a Yuri Alfonso López porque durante muchos años realizamos esta jornada. Estamos viendo incluso que en el 2016 fue la primera vez que transmitimos en vivo y en directo cruzando el lago de Atitlán. ¿Quién es quien tenía las tomas por allí? Muchas gracias, Bayron Ruano, para ahí. Don Juan Alfaro, que es el transportista que está con nosotros siempre incondicionalmente en los últimos años. Importante la jornada de ayer, pero la misión continúa hoy por segundo día consecutivo, don Juan. Sí, efectivamente, pues ahí nuevamente agradecerle a Dios y a toda la gente que ha hecho la labor de ir a dejar sus juguetes. Y pues esto es una muestra de cariño también para los niños e inclusive por ahí mencionaban que los niños muy felices en los albergues, pero también en sí los papás muy emocionados, dándole las gracias a la gente como a todo el grupo que andamos acá también. Así es de que la misión continúa y estamos siempre ahí haciendo entrega de estos juguetes para que los niños una sonrisa, como he dicho, perdón, un juguete es una sonrisa. Así es de que seguimos nuestra labor y estamos para servirles en lo que podamos ahí. El terreno es muy agreste, pues hay muy poca comunicación de la vía celular y por eso algunas unidades se extraviaron en la primera jornada, Juan. Sí, definitivamente, ayer tuvimos ahí quizá un poquito de mala señal en el teléfono del compañero ahí, Wichito, ya que no le agarró el GPS, nos pasamos de largo, llegamos al Quiché, llegamos a Chicamán nosotros y ustedes estaban hasta arriba, pero gracias a Dios logramos bajar y subir sin novedad. No, seguro que sí. Estamos rodeados en este sector, como podrán observar ustedes, de las plantaciones que son clásicas o que son nativas de este sector de las Verapaces. Hay chipes, hay nísperos, también vemos pacallas, bastante pacalla en este sector y un cerro con bastante bruma, bastante neblina es a esta hora de la jornada y queremos informarles también que amaneció lloviendo, ¿verdad? Una noche bastante lluviosa, nos reportan que el camino hacia Campur está con bastante dificultad, así que estamos nosotros dispuestos a dirigirnos enseguida para Campur, con toda la bendición de Dios y por supuesto con el apoyo incondicional de todos los compañeros acá de Radio Sonora y por supuesto con el apoyo de Melvin García también del Grupo Alba Visión. Muchísimas gracias compañeros de los diferentes noticieros del Grupo Alba Visión por los enlaces. Estamos contentos de seguir la segunda jornada de amor. Estamos en la Maratón del Juguete Edición 2020 porque un juguete es... ¡Una sonrisa! Muchas gracias por este informe, Arnulfo. Ya teníamos ahí los detalles. Hoy se espera entregar más de 30 mil juguetes gracias al aporte de todos los guatemaltecos. Nosotros hacemos una pauta. Han anunciado respectivamente el uso obligatorio de mascarilla, principalmente en los pasos fronterizos con Guatemala. En el estado de Chiapas se dio a conocer que es obligatorio el uso de cubrebocas, por lo que transportes públicos, comercios o establecimientos tendrían que acatar los protocolos de salud, de lo contrario, podrían tener sanciones. En este contexto, autoridades señalan la importancia de acatar los protocolos sanitarios. Y seamos conscientes que el que infringe la normatividad no solo nos expone a nosotros, también expone lo que la ley señala como una de sus sanciones. En el municipio fronterizo de Suchiate, autoridades piden a los habitantes y a turistas actuar con responsabilidad y conciencia y acatar de manera inmediata los protocolos de salud para evitar la propagación del COVID-19. Tenemos que tomar en serio y debidamente las medidas, de tal manera que quienes visiten a Suchiate les pedimos de favor y encarecidamente que de tener algún síntoma inmediatamente se comuniquen al centro de salud para que les podamos atender y dar una atención que no solo les beneficie a ellos, sino que nos beneficie a todos en Suchiate. Es una responsabilidad de todos atendernos y evitar que esto se siga propagando. Cabe destacar que aunque en la mayoría de los municipios fronterizos se están aplicando los protocolos de salud, en algunas ciudades como Tapachula, algunos habitantes no ocupan el cubrebocas e incluso siguen realizando eventos con constantes aglomeraciones, informó Rafael Gómez. Muchas gracias por su fiel sintonía con Noticiete. Recuerde que nosotros estamos comprometidos con llevarle la información veraz hasta su pantalla. Le recordamos que puede seguirnos en nuestras redes sociales a través de Twitter, Instagram y Facebook y por supuesto que lo esperamos en Punto de la Una de la Tarde. Muchas gracias y lindo día.